Investigación criminal en el delito de trata de personas. En esta mesa vamos a tener a tres personas expositoras, por eso vamos a realizar la sesión de preguntas al finalizar las tres exposiciones. Es importante que conforme vayan teniendo las preguntas o consultas, las vayan escribiendo en un papelito y me las pueden hacer llegar por acá o a las chicas que están afuera y al final vamos a realizar esa sesión de preguntas. Para esta sesión tenemos un nuevo juguetito, la campanita. Eso significa que faltando cinco minutos yo les voy a hacer sonar la campanita para que tengan noción del tiempo, porque estoy segura que sus presentaciones son tan interesantes que podríamos durar mucho más. Entonces, vamos a iniciar esta primera sesión. Entonces, vamos a iniciar la primera presentación con el licenciado Henry Madrigal de Desma. Él es ex jefe y fundador de la Unidad de Trata y Tráfico de Personas del OIJ, es jubilado del OIJ, del Departamento de Trata con Fines de Atracción de Órganos. Así que, don Henry, o me corrige, si no está bien dicho. Muy bien. Buenos días a todas y todos nuevamente. Y bueno, gracias por la invitación, porque realmente esta es una situación bastante delicada que tenemos que saber afrontar. Y en lugares como este, como esta ciudad universitaria, en donde vamos a encontrarnos con gente de diversas carreras y gente que tiene bastantes responsabilidades a futuro y algunos a presente, es parte de lo que creo que sí se debe seguir incentivando y seguir cultivando. Voy a aprovechar la disertación que tuvo el comisionado Ruiz, muy acertada, para darle inicio a nuestro análisis un poquito más profundo de lo que ustedes acaban de escuchar y observar. En realidad, o más bien cayendo en la realidad de lo que exponía el comisionado, la trata de personas como una manifestación de crimen organizado lo encontramos muy fuerte en uno de sus fines, que es la extracción ilícita de órganos. Si bien es cierto, aquí estamos tocando una temática que a nivel de Costa Rica nadie creería que aquí se había dado. En la parte regional nuestra hemos tenido la oportunidad de conocer a algunas personas especialistas en esta materia. En Guatemala existe un médico nefrólogo que hace escasos seis meses y después terminó con el trasplante número mil, imagínense lo que estamos hablando. Y él nos decía, en cualquier lugar menos en Costa Rica. Teníamos informaciones variadas de lo que es a nivel policial, en donde se nos indicaba que en Honduras se estaba dando la extracción ilícita de órganos, pero no se había logrado descubrir. En diversas reuniones que tuvimos en otros ámbitos y en otros tiempos atrás, se habló de esto muy directamente con los compañeros de la Policía de Investigación y con la Fiscalía de Honduras, y ellos decían que efectivamente había una bola, pero no se había logrado determinar que efectivamente existiera. Y el problema que tenemos es que la información que se da o que se ha manejado siempre es que esto se hace en lugares escondidos. Nosotros nos imaginamos en la montaña, nos imaginamos en pueblitos escondidos, allá cerca de las fronteras, y si hablamos en Costa Rica posiblemente cerca de la frontera con Nicaragua, cerca de la frontera con Panamá, en Talamanca, en el Surquí, luego tuvimos otra oportunidad de compartir con compañeros de América del Sur, Victoriano estuvo en ese momento allá, bueno, ¿a dónde no ha estado Victoriano? Le estoy dando publicidad, por cierto. Y los compañeros de Perú, de Paraguay, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, estaban sumamente interesados en nuestra ponencia y venían bien estudiados, sabían que es un nefrólogo, que es un vascular periférico, que es un urólogo, además de eso, ¿cuáles son las características de la extracción ilícita de órganos como una manifestación de la trata de personas? Y sinceramente, era pura materia, no tienen un solo caso en investigación o descubierto en sus oficinas de investigación. No sé si se escucha bien, porque me parece que bajó un poquito el volumen. Bueno, de todas maneras, este auditorio se presta para que nos escuchemos bien. ¿Por qué les comento esto? Porque efectivamente, el crimen organizado tiene sus manifestaciones tanto interno como transnacional. Y aquí estamos hablando de algunas operaciones que se logran detectar a nivel de Costa Rica. Y al hacer los análisis que hablaba la licenciada Eliana Mora, ella como la fiscal acusadora en el juicio, al hacer los análisis, estamos hablando de 14 víctimas costarricenses. Eso significa que fueron donadores no relacionados, lo que a su misma vez significa que fueron donadores a quienes se les ofreció dinero, supuestamente por su órgano, pero no, eso es por su silencio. En este ámbito, no se logra determinar la transnacionalidad en el área de que vienen, tanto el donador como la persona que va a ser el receptor, entre personas que vienen del exterior. Y les cuento que en este caso en particular, ya que lo estamos desgranando, había más casos de gente que venía de Israel, tanto donadores como receptores, que los propios costarricenses que fueron detectados, como los donadores que fueron, en su momento, reclutados. También vinieron de Estados Unidos, vinieron de Grecia, y uno de los casos que no se ha mencionado ahí, bueno, ya se dijo en el video, de un trasplante que se hizo a una persona de Siria. Estamos hablando de gente que viene de muy lejos a Costa Rica. ¿Por qué? Porque aquí había una estructura formalizada con gente profesional. Y yo digo que había, porque recalco, hasta ahora, a no ser los compañeros que están aquí, aquí están los compañeros de investigación, están los de migración, están los de la OIJ, y algunos que he logrado detectar por ahí que vienen de delegaciones, que también trabajaron en su momento los casos, donde posiblemente, por ahora, lo hemos logrado aplacar. Uno de los grandes retos que quedó de toda esta actividad ilícita descubierta era la legislación. La legislación, tanto a nivel de salud, como de armas que se tienen para poder erradicar el delito de la extracción ilícita de órganos, pues venían avanzadas. Ya estábamos hablando de córneas, ya estamos hablando de fluidos, ya estamos hablando de células madre, y todo eso no estaba contemplado. Pues bien, quienes están ahorita en el área de la Administración de Justicia en Costa Rica, han logrado tener un avance bastante significativo, y aquí, pues, no se los puedo decir directamente, porque hay que aprendérselo, pero voy a caminar un momentito para leerles una parte que, donde se establece ya una oportunidad más amplia para tratar de erradicar esta situación tan dolorosa que tenemos en Costa Rica, o que tuvimos en ese momento con víctimas que estaban vendiendo sus órganos. Inclusive hasta encontramos personas en las redes ofreciendo los órganos. Una vez contactados, algunos decían que era por necesidades, otros decían que era por una broma, pero esto es muy delicado. Les voy a leer este párrafo para que en algún momento, si pueden utilizarlo o leerlo, en la reforma del artículo 5 de la Ley 90-95, que es la Ley de Trata de Personas en Costa Rica. En su último párrafo, el artículo 5 dice, también se entenderá por trata de personas la promoción, facilitación, favorecimiento o ejecución de la captación, traslado, transporte, alojamiento, ocultamiento, retención, entrega o recepción de una o más personas dentro o fuera del país para extracción ilícita o el trasplante ilícito de órganos, tejidos, células o fluidos humanos. En este sentido, se lo recalco, porque sí hay un avance en la parte de que la persona ni ninguna de sus partes está en venta. Y esto tenemos que trabajarlo muy bien. ¿Por qué? Porque lo que les estoy diciendo es real. Existieron las extracciones en Costa Rica, aquí venían los brokers, tal vez los hemos escuchado, el broker, lo hemos escuchado hablar en otra temática, aquí venían los brokers a negociar, inclusive ante el Ministerio de Salud, para que les permitieran hacer las extracciones. Y no se hacían allá, donde les estaba comentando, que era la percepción que teníamos en clínicas privadas de alto nivel de Costa Rica, con profesionales súper reconocidos en nuestras instituciones públicas. Y estamos hablando a nivel de hospitales. Es una particularidad que se ha logrado encontrar, porque normalmente, lo decía ahora el expositor, el comisionado Ruiz, que en la parte sexual, la laboral, uno busca siempre la cúpula de la organización, y la parte hormiga no la detectamos. pues en casos como la extracción en lícita de órganos, es un poco menos la labor hormiga, y más la labor de los grupos de carácter profesional. Imagínense lo que es una persona de una pizzería, como se decía ahí, reclutando personas que están comiendo en un lugar donde van, porque es más barato y está cerca del hospital, para después presentárselos al doctor y decirle, aquí le tengo otro cliente. Eso sí, yo tengo mi ganancia también. Ni qué hablar de los que venían de lugares alejados y que no los reclutaron ahí directamente, sino que los iban a buscar hasta zonas como Turrialba, zonas en donde usted diría, pero no de ahí, aquí la gente puede trabajar en el campo, pues cuando usted está en situación de vulnerabilidad y las promesas son tan, pero tan convenientes para mi situación en ese momento como persona que no consigo trabajo, que me dieron una tarjeta de crédito y la reventé y no tengo con qué pagarla, de hecho nunca tuvo con qué pagarla y le prometen que a usted desde que llega a ofrecer y es compatible porque los exámenes así lo logran establecer, exámenes que jamás van a lograr pagar. Un angiotac, por ejemplo, vale 300 mil colones y yo estoy hasta aquí, ¿qué voy a pagar yo eso? Y con eso a mí me van determinando poquito a poco si puedo o no puedo ser partícipe de esto. Entonces, cuando viene esta serie de actividades y todavía me dicen es que usted no tiene seguro social, ¿verdad que no lo tiene? No, no lo tengo. No se preocupe, yo me encargo, toma este papelito y vaya para que lo inscriban en el seguro social y que le hagan los exámenes y que le vamos a dar una incapacidad durante el tiempo que usted esté recuperándose de una operación que no le va a generar ningún problema. Y postoperatorio yo me encargo, yo me encargo ¿de qué? De que usted se recupere, de que tenga una oportunidad en la vida, que se lleve un buen dinero y que a partir de ahora usted véalo como que hizo algo bueno por una persona que lo necesitaba. Claro, buenísimo. Si le ofrecen de 3 millones a 10 millones de colones que así fueron como fue paulatinamente aumentando 3, 6, 10 millones al final a los que le ofrecían mientras que en apariencia se recibían de 150 mil a 200 mil dólares por cada operación. Entonces, es un negocio que claro que se puede trabajar a nivel transnacional. Aquí no podemos hablar de nombres ni otros porque la Fiscalía quiere regresar a la acusación. Esos 12 años de los que habla la licenciada de la Fiscalía pues es muy incómodo porque lo que están haciendo es sentenciando por delito y no por víctima. Después de eso la atención es establecida de acuerdo a las regulaciones y a los rangos médicos que el donante requiere por lo menos de 15 días de recuperación en un lugar en un espacio hospitalizado y el donador perdón y el receptor de 15 días hasta un mes. Van ustedes a creer que a los cuatro días los estaban sacando de las clínicas privadas porque les salía muy caro o porque era ganancia ¿para quién? Para el grupo organizado y de una vez con el paquetito de platica para que se vaya tranquilo y mire ¿cómo hago para él? Bueno, ahí lo están esperando allá afuera y si no cojo un taxi ahí lleva plata e ir a recuperarse a su casa de habitación donde no tiene los 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 utensilios la forma la el lugar idóneo la atención postoperacional y llegar más bien a sufrir y a poner a sufrir a la familia que está asustados porque no saben lo que está sucediendo y lo peor cuando ya vienen las consecuencias porque no ha sido bien atendido y se presenta de nuevo ante la persona que le prometió una vida digna tranquila que se recupera que puede volver a trabajar y que regresa donde él y lo que le dice vea yo ya no lo puedo atender y mejor no diga nada porque usted sabía que estaba cometiendo un delito ¿cómo se llama la obra? explotación del ser humano con unas ganancias exorbitantes y esta es la problemática que se ha logrado encontrar y que por ahora muchas de las muchos de los grupos que están trabajando a nivel internacional a nivel regional y a nivel de casi que de América completo están buscando la forma de que esto no se les dé en sus países sin embargo no creo que no es que se les esté dando es que no ha resultado que fluya la información se habló de lo de Israel se sabía desde marzo del 2013 que esas personas habían sido regresadas o deportadas desde Israel y a las oficinas de investigación llegan hasta finales de mayo desde el 2009 hasta el 2012 que se detuvo por una situación por una denuncia que se formuló en relación a un equipo que no se pudo utilizar en una operación se sabía que eso se estaba dando y no llegaba la información otros especialistas en la materia ya habían empezado a generar información la dieron en México la dieron en Argentina en Costa Rica no fluía algunos ministerios para no mencionarlo ya tenían información y no fluía ¿cuál es la problemática que tenemos? que no llega la información no fluye la información gracias a Dios en el 2013 a finales de mayo del 2013 llegó la información a la policía investigativa de trata de personas y se logra iniciar una buena investigación que generan estos resultados de hecho si hablamos de satisfacción uno no queda satisfecho porque no existe la ley de extensión de dominio en Costa Rica y si nosotros no extinguimos las oportunidades que les dejamos después de que detenemos a los implicados a los imputados a los que están participando de la explotación del ser humano eso se sigue dando para finalizar les voy a comentar un caso de explotación sexual aquí está la licenciada González que en su momento era jefa de la sección por ahí anda la licenciada Cindy Guzmán el que trabajó en trata de personas ahí está el licenciado Rodrigo que también trabajó en esto Rodrigo ¿te acordás de aquel caso allá en Palmar en Palmar Sur en Palmar Norte vea yo todavía paso por el lugar y me acuerdo de ese caso ¿por qué me acuerdo? porque se trajeron a una víctima engañada que iba a trabajar como una empleada doméstica y cuando llegó tenía una fila de hombres para prepagado ya para su explotación se hizo el allanamiento se detuvo al victimario pero ¿qué pasó? y ¿por qué les digo que siempre recuerdo el caso cuando paso por ahí? se llamaba Papaya Heaven en aquel momento y yo paso por ahí y el local todavía existe si hubiésemos tenido la oportunidad de la legislación de la extinción de dominio eso seguiría posiblemente un evaiz en este momento entonces a pesar de que estamos actuando y ya y por eso les traje a colación lo que ha sucedido con la reforma a la ley a pesar de eso todavía nos falta ustedes se imaginan en este caso todo lo que hubiéramos logrado tener en comiso para luego asignarlo a entidades del Estado o quienes fueran para aplicarlo en las investigaciones contra el crimen organizado entonces lo que nos queda pendiente es esta famosa ley y le hago publicidad porque todavía está en la asamblea legislativa licenciada no lo han aprobado todavía la ley de extinción de dominio así que si alguno de ustedes tiene alguna posibilidad de influenciar algo háganlo aunque sea por whatsapp muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos